¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 13 de Traicionada. Este capítulo comienza con Asia, Ali y Turgay. Ellos están comiendo pizza. Ali se sentía triste por la pelea de sus padres por la tarde, pero Turgay llegó y supo cómo animarlo con lo que más le gusta, la pizza. Asia dice, ya no tengo chocolates, así que prepararé un postre rápido. Ali le dice, por favor prepara el postre de galleta, me gusta. Asia dice que está bien. Ali y Turgay van a jugar videojuegos un rato. Pasa un rato y ellos ya comieron el postre. Asia y Turgay conversan en la sala y en ese momento tocan el timbre. Asia corre a abrir y es su secretaria Pelín. Asia pregunta, ¿qué pasó? Pelín le dice, tengo que decirte algo importante, no puedo decírtelo por teléfono, es mejor hablar cara a cara. Asia la invita a pasar y Pelín dice, les cuenta todo. Pelín les dice, volcán quiere hacerte daño. Bueno, siempre que escuchamos un hombre en el hospital te meten problemas. Turgay dice, ¿entonces Deria está aliada con ellos? Pelín dice que sí. Cuando entré a la oficina de Hakan, él está hablando con Deria y rápidamente se quedaron en silencio. Asia dice, está bien, hablaré de esto con Deria. Pelín dice, discúlpame por perturbarte. Asia dice, no te preocupes, gracias por preocuparte por mí. Pelín se va. Pasan las horas y vemos a Asia sola en la sala de su casa viendo televisión. Ella escucha que golpean muy fuerte su puerta. Asia se acerca a la puerta, observa por la mirilla de la puerta y no ve a nadie afuera. Asia ve en el piso una hoja negra. Ella la levanta y tiene un mensaje escrito que dice, no perteneces a este lugar, Asia. Ella se queda pensando un poco nerviosa. Al parecer, Volcán está atacando a Asia por todos lados, incluso psicológicamente. Al día siguiente vemos a Asia fuera de casa arreglando sus plantas. Bajar se acerca y Asia la saluda y le dice, Ayer tocaron mi puerta por la noche. Bajar pregunta, ¿pudiste verlo? Asia dice que no. Solo tratan de asustarme. Bajar pregunta, ¿y Ali? Asia dice, estaba dormido. No escuchó nada. Bajar dice, gracias a Dios. Asia dice, mandé a colocar cámaras también afuera de casa para estar más seguros. Bajar le dice, está bien, avísame si necesitas algo, por favor. En ese momento llega Volcán y dice, ellos no necesitan nada, ¿no es así? Asia le dice, parece que no has olvidado el camino a esta casa. Volcán dice, esta era mi casa y ahora es la casa de mi hijo. Volcán le pregunta a Bajar, ¿qué tal les fue en la cena de anoche? Derín estaba contenta. Bajar dice, la verdad estaba aburrido. Bajar se despide de Asia y se va. Volcán se acerca a Asia y le dice, ¿alguien intentó entrar a tu casa y a ti solo se te ocurre poner cámaras de seguridad? Tú y Ali no están seguros aquí. Asia dice, ¿y dónde quieres que vivamos? ¿En tu casa? ¿O es más, tengo otra solución, creo que debería casarme, así estaríamos más protegidos. Buscaré a un hombre bueno que siempre proteja a su mujer. Volcán se enoja y solo entra a casa y empieza a llamar a Ali. Asia entra atrás de él y le dice, ¿se prepara para la escuela? Volcán dice, yo lo llevaré. Asia le dice, ¿aún no desayuna? Volcán le dice, ¿desayunaremos juntos? Estoy pensando en llevarme a Ali a vivir conmigo. Las precauciones que tomas no son suficientes. Asia dice, eso no pasará. Volcán dice, lo consultaremos con mi hijo. Ali baja, saluda y Asia le dice, hoy tu padre te llevará a la escuela, desayunarás con él. Y él tiene una pregunta, ¿quiere que vayas a vivir con él? Ali mira pensativo a su padre y le dice, no quiero vivir con él, madre, no te quiero dejar sola. Volcán solo agacha la cabeza. Pasan las horas y vemos a Asia en su oficina. Deria entra y le dice, últimamente me tratas con indiferencia, ¿tienes algún problema conmigo? Asia le dice que no. Deria le dice, no sé qué problema tienes con Volcán, pero él está donando mucho dinero a este hospital, con la condición de que yo asuma tu puesto como médico jefe. Yo no he aceptado sus condiciones, pero si me sigues tratando así, te juro que aceptaré. Asia le dice, pero ¿qué te hice? Me comporto normal contigo. Deria le dice, si tú tienes algún problema conmigo, está bien, pero no involucres a Turgay en esto. Él vino hace un rato a mi oficina y me estuvo haciendo preguntas, para con eso, por favor. Deria se va y Asia se enoja. Va a la oficina de Turgay y le pide que, por favor, no te metas en mis asuntos personales. Turgay le dice, yo solo quería ayudarte. Asia le dice, no me ayudes, por favor, señor Turgay. Turgay se acerca a Asia y triste le dice, no me hables de esa manera, por favor. Asia le dice, será mejor que tomemos distancia por un tiempo. Asia se va a su oficina. Por otro lado, vemos a Volcán reunido con Selchuk. Él le entrega unas fotos donde se ve a Turgay con una mujer y una niña. Selchuk le dice, él perdió a su esposa e hija en un accidente, está completamente solo. Volcán dice, eso debió ser muy doloroso, es un hombre muy fuerte. Selchuk dice, parece un hombre cobarde. Volcán le dice, no lo sé, no le quites los ojos de encima, seguiremos investigándolo. Volcán recibe una llamada de Derín y él le dice, voy para allá. Luego de un rato vemos a Volcán, Derín y la pequeña Zeynep llegando al hospital. Volcán le dice a Derín, cariño, las esperaré afuera, no soporto ver este tipo de intervenciones a una pequeña niña. Derín le dice que está bien. Volcán, ella sigue a la sala de emergencias y Volcán se va hacia el ascensor, del cual justo bajaba Turgay. Volcán le dice, ¿por qué siempre me cruzo contigo? Turgay lo ve, se acerca a él y le dice, ¿por qué siempre vienes a este lugar? Volcán dice, me pongo nervioso cada vez que te veo. Turgay le dice, entonces ve a otro hospital. Volcán le dice, no me dirás a dónde ir. Turgay le dice, mejor cuida tu tono, ten respeto. Volcán le dice, ¿qué harías si no lo hiciera? Turgay enfurece, pero solo dice, llamaré a seguridad. Volcán ríe y dice, qué miedo. Turgay le dice, vete de aquí. Volcán se ríe y se va. Por otro lado, vemos a Asia trabajando como un día normal. Ella recibe pacientes. Luego de un rato, Pelín entra y le dice, el señor Hakan me pidió que te entregue estos documentos para que los firmes. Asia recibe los documentos y cuando toma su pluma para firmar, recuerda que Turgay fue quien se la regaló, cuando empezó a conocerlo y le dijo que espera que le dé suerte. Asia se siente un poco mal por tratarlo duro y va a su oficina. Asia va a comprar un postre. Luego entra a la oficina de Turgay y se sorprende al verlo conversando con Ali. Asia le pregunta a Ali, ¿qué haces aquí? Ali dice, necesitaba hablar con Turgay. Yo le pedí una cita. Turgay se pone de pie y dice, Antes de que digas algo, él quería conversar conmigo y vino. Asia enfurece y dice, Ali, espérame afuera. Ali sale y Turgay le dice, No te enojes si no sabes lo que está pasando. Asia lo mira furiosa y dice, No me parece que estés haciendo las cosas bien. Te estás entrometiendo en cosas que no te corresponden. Asia deja una caja con un postre sobre el escritorio de Turgay y le dice, Que lo disfrutes. Asia se va. Asia va por Ali y luego entra a su oficina. Asia le dice, Me acabas de enviar un mensaje diciendo que saldrías con tus amigos, pero estás aquí. ¿Por qué me estás mintiendo? Ali le pregunta, ¿Por qué estás enojada? ¿Qué tiene de malo hablar con Turgay? Asia le dice, Me estás mintiendo. Ali le dice, Tú también me mientes. Tú y mi padre parece que estuvieran en guerra. Pelean cada vez que se ven. Asia dice, Está bien, Por ahora no discutiremos. Hablaremos bien cuando regresemos a casa. Ali le dice, Quiero visitar a mi padre. Quiero pasar la tarde con él. Asia dice que no. Ali pregunta, ¿Por qué no? Asia le dice, Tienes que avisarle a tu padre primero. Ali llama a Volcán y le dice que quiere pasar la tarde con él. Volcán empieza a sonreír y dice que sí. Pasaré por ti. ¿Dónde estás? Ali le dice, En el hospital. Volcán dice, Más tarde paso por ti. Pasan las horas y vemos a Asia saliendo del hospital con Ali. Volcán llega y se lleva a Ali. Asia está a punto de irse, pero Turgay va atrás de ella y le dice que espere. ¿Podemos tomar un café? Quisiera que hablemos. Asia le dice que está bien. Ambos van a una cafetería. Turgay le pregunta, ¿Sigues enojada? Asia le dice, ¿Importa? Turgay le dice, Por favor, Asia. Asia dice, Si realmente te preocupas por mí, no debiste verte con Ali sin mi consentimiento. Turgay dice, Escucha, Tu ruptura con Volcán tiene confundido a Ali. Es normal que no quiera hablar de esto contigo y me pregunte a mí. Creo que confunde los sentimientos hacia su padre. A veces lo extraña y otras veces está enojado con él. No está mal que él me pida ayuda para aclarar sus ideas. Asia dice, Tienes razón, pero estoy enojada porque no sabía que se reunirían. Quizás si tú fueras padre me entenderías. Turgay dice, Tienes razón, debí decírtelo, lo siento mucho. Asia dice, Es mejor que me vaya. Tengo muchas cosas en la cabeza. Asia sale de la cafetería, sube a su auto y se va. Enfrente del restaurante vemos a Selchuk. Él está tomándole fotos. Nos vamos a la casa de Volcán. Él está cenando con Ali, Derín y Zeynep. Derín le dice a Volcán que vaya a la cocina a traer un paño húmedo. Volcán se va y Derín le dice a Ali, Sé que estás pasando por un mal momento, estás confundido, pero quiero que sepas que yo nunca me metí entre tú y tu padre. Él te extraña mucho, siempre que estás lejos de él. Él siempre habla de ti y está muy contento desde que se volvieron a ver, igual que yo. Quiero que tú y Zeynep sean unos verdaderos hermanos. Ali sonríe y a Zeynep se le cae un peluche. Ali lo recoge y se lo entrega. Volcán ve esto y sonríe. Él se acerca a la mesa y Derín le pregunta a Ali por la escuela. Ellos conversan. En realidad lo que pasa aquí es que Derín detesta a Ali, pero está fingiendo de que lo quiere para intentar que Ali vaya a vivir con ellos. Y Volcán ya no tenga que salir de casa e ir a la casa de Asia. La escena cambia a casa de Asia. Ella está leyendo un libro y ve la hora. Ya es tarde y Ali no regresa. En ese momento ella escucha un ruido fuerte afuera de casa. Asia se asusta. Luego le rompen una ventana de la casa. Asia grita muy fuerte y un hombre vestido de negro con el rostro cubierto entra por la puerta trasera. Asia cae al piso del susto y su teléfono empieza a sonar. Ella logra contestar y es Turgay. Asia solo dice, El hombre corre hacia ella, la toma de la cintura, la tira sobre el sofá y empieza a asfixiarla. Asia no puede hacer nada. Ella intenta empujarlo, pero no puede. Asia ve un florero sobre la mesa de centro, lo toma y se lo rompe en la cabeza. El hombre queda aturdido y en ese momento Bajar escucha los gritos. Ella golpea la puerta, pero como nadie le abre, ella corre atrás de la casa y entra por la puerta trasera. Asia corre hacia Bajar y ella la abraza. Ambas están asustadas. El hombre se pone de pie, corre hacia la puerta trasera. Asia intenta atraparlo, pero él escapa. Luego de un rato vemos a Asia sentada en el sofá. Turgay ya llegó y le cura una herida en la mano. La policía le dice a Turgay que le gustaría hacerle unas preguntas como testigo a Bajar también. La policía luego del interrogatorio se va. Asia recibe una llamada de Ali, quien le dice que ya quiere ir a casa. Asia ve los vidrios rotos en el piso y dice, Puedes quedarte allá, no te preocupes. Ali dice, pero estarás sola. Asia le dice, no te preocupes, puedes quedarte allá. Allá también tienes una habitación y tu padre te llevará a la escuela. Nos vemos mañana. Ali triste dice que está bien. Bajar le dice a Asia que cualquier cosa que pase le avise de inmediato. Bajar se va y Asia le dice a Turgay que ya puede irse. Turgay le dice que no, limpiaré los vidrios del piso. Asia le dice que no se preocupe. Turgay dice que lo hará. Él empieza a limpiar. El capítulo acaba con Asia y Turgay. Ellos ya acabaron de limpiar. Turgay le preparó un té a Asia para que se calme. En ese momento tocan a la puerta. Turgay va a abrir y es Ali y Volcán. Ali ve todas las ventanas rotas y asustado le pregunta a su madre, ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Él la abraza y Asia le dice que sí. No se preocupe. Estoy bien. Ve a tu habitación a descansar. Ali insiste y pregunta, ¿Qué pasó? Asia le dice, no te preocupes. Estoy bien. Ve a tu habitación. Ali sube las escaleras, pero se queda a la mitad a escuchar lo que hablan los adultos. Volcán se acerca a Asia y le pregunta, ¿Qué pasó? Asia furiosa le dice, Un hombre con el rostro cubierto entró a mi casa a la fuerza y me atacó. Volcán se hace el sorprendido y dice, ¿Te atacó? Asia dice que sí. Volcán le pregunta si está bien. Asia dice que sí. Ahora, si me lo permites, me iré a descansar. Asia sube las escaleras, va a la habitación de Ali y él la abraza. Volcán sube, entra a la habitación de Ali y dice, Me llevaré a mi hijo a mi casa, no está seguro aquí. Asia dice, un patrullero estará afuera de la casa toda la noche, él se quedará aquí. Volcán dice que no, me lo llevaré. No permitiré que mi hijo duerma en una casa con las ventanas rotas. Ali dice, padre, quiero quedarme aquí con mi madre. Volcán dice, entonces vamos a un hotel. Estarán juntos, pero en un hotel, no aquí. Asia le dice, hablemos afuera. Volcán y Asia salen de la habitación de Ali y Asia le dice, No empieces de nuevo con esto. Volcán furioso le dice, me llevaré a mi hijo. Tú no sabes cómo protegerlo y no permitiré que duerma en una casa así. Asia le dice, yo lo protegí durante dos años. ¿Puedo seguir haciéndolo? Volcán la mira furioso y le pregunta, ¿tu amigo doctor se quedará a dormir aquí? Asia le dice, no lo sé, ¿por qué? Volcán pregunta, ¿se quedará? Asia dice, y si así fuera, ¿qué pasará? Es mi casa. Volcán está a punto de golpear a Asia y le pregunta, ¿se quedará? Justo cuando está por golpearla, Ali abre la puerta y dice, no encuentro mi pijama. Asia entra a la habitación de Ali y Volcán baja a la sala. Volcán se sienta en el sofá y le pregunta a Turgay, ¿qué haces a esta hora en mi casa? Turgay le dice, no empieces Volcán, Ali está aquí. Volcán se pone de pie y le dice, ¿me dirás qué hacer? Turgay lo mira furioso y le dice, te recomiendo que te vayas y veas a un psiquiatra lo antes posible. Volcán le dice, no me interesan tus consejos. Ambos están a punto de pelear, pero el teléfono de Volcán suena. Es una llamada de Derín. Asia baja la escalera y dice, tu esposa y tu hija te esperan en casa, vete. Volcán mira furioso a Turgay y se va. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.